Carlos Puigdemont ha sido detenido por la policía alemana. El arresto del expresidente catalán se ha producido en la autopista A7 de ese país, donde entró a través de la frontera con Dinamarca, según el portavoz de la Policía de lo Criminal, de Land Schleswig-Holstein. Puigdemont regresaba en coche desde Finlandia horas después de que el juez Pablo Llarena reactivara la orden de detención europea contra el expresidente. Por su parte, el diputado finlandés Mikko Karna había declarado que Puigdemont regresó por medios desconocidos a Bélgica tras su visita en el país nórdico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.